Un saludo a la gente buena que sigue, Cerebro en los Deportes, el nuevo Geralt, soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Impresionante este chico, Brandon Figueroa, que retiene su título interino. A mí no me gustan estas cosas de títulos interinos, ni super no sé qué, ni franquicias, pero bueno. Lo que indica el título interino para este chico, en el caso de la AMB, es que está muy cerca de pelear por un título del mundo. Tiene solamente 22 años, pero el volumen de golpes que tiene Brandon Figueroa es realmente impresionante. Aquí lo vimos en tres rounds y un poquito más, perdón, tirar casi 300 golpes a 97 golpes por round. Y golpeó incesablemente a un hombre que ya está de despedida del ring, como Javier Chacón, un argentino de 38 años. Un hombre que bajo en recursos, sin convicción, se dedicó a absorber todo el castigo que Figueroa le fue propinando round tras round. Un hombre que se agachó demasiado para mi gusto y fue el árbitro bastante permisivo con esto. Y el argentino no vino, pienso yo, a diferencia de The Wayne Beeman, que te hice aún a un video anterior en la pelea del Gallito Estrada. A diferencia de The Wayne Beeman, este sí vino a cobrar, pienso yo. Porque 38 años ya, ¿a qué puede aspirar un hombre como Javier Chacón, que ya vio pasar sus mejores momentos ante este joven león mexicano como Brandon Figueroa? Un chico que realmente, como decimos nosotros, está bien cortado, tiene ojos azules, tiene buen físico. No por gusto le llaman el rompecorazones. El rompecorazones para las mujeres, para las chicas jóvenes y rompecorazones de los rivales. La pregunta es, ¿está este campeón interino listo para enfrentar a los grandes de la división? ¿Está listo para enfrentar a un Navarrete? ¿Está listo para enfrentar a un Dani Román? ¿Está listo para enfrentar a un Rey Vargas? ¿Está listo para enfrentar a un Guillermo Riodondeado? Yo creo que, a pesar del título interino, todavía no hay que mandarse a correr con Brandon Figueroa. Yo creo que a Brandon Figueroa hay que darle unas cuantas peleas más. Aquí vivimos con Stephen Fulton, quien también ganó una pelea en la noche y se espera que la próxima pelea de Figueroa sea contra Fulton. Todas las cosas que hace Premier Boxing Champion, que va siendo el macho de los combates. Y creo que todavía estaría Figueroa a dos o tres peleas de realmente retar a los grandes nombres de la división. Pero sin duda, este chico va por un buen camino. Este chico está recogiendo el manto familiar. Recordemos que su hermano mayor, Omar Figueroa, perdió con el cubano Giorgiani Hugás en esa tremenda cartelera donde Manny Pacquiao derrotó a Keith Thurman. Y, evidentemente, Omar Figueroa no fue bien preparado, más allá del talento y la calidad del cubano. Bueno, en el caso de Brandon, parece que sí se entrega por completo al gimnasio. Es un chico que es fuerte. Es un chico que me pregunto yo por la altura que tiene, cuánto más va a poder aguantar el peso en las 122 libras. Yo creo que más temprano que tarde lo vamos a ver, pienso pluma, en 126 libras. Porque va a seguir creciendo. A los 21, 22 años todavía el cuerpo no está terminado de formar. Los músculos no están terminados de redondearse, de ser rotundo. Y creo que lo que tiene Brandon Figueroa es increíble en el horizonte. El techo no existe para Brandon Figueroa si él continúa creciendo de forma inteligente. Si la gente en PBC lo sigue llegando de forma inteligente. Y cuando digo esto, no es que le pongan un grupo de muertos delante de sí. Yo creo que le vayan poniendo rivales de consideración poco a poco hasta llegar a los campeones de esta división. Pero sin duda alguna, Brandon Figueroa sigue impresionando, sigue creciendo y sigue ganando legiones de admiradores, y se o todo de admiradoras. Vamos a ver qué le depara la vida al Benjamín de la familia Figueroa. Pero lo que vemos de él es muy promisorio y le deseamos mucha suerte, mucho éxito a este guerrero. Tremenda velada de Premier Boxing Champion. Tremenda velada también desde México de Buenos Aires. Tremenda velada desde Rusia. Triunfo de Sergey Kovalev. Triunfo de Brandon Figueroa. Y triunfo de Juan Francisco el Gallito Estrada. Si todos los sábados fueran así de boxeo, fuéramos los hombres más felices de la tierra. Soy Jorge Ebro, para Cerebro en los Deportes sigue conmigo, porque siempre traigo lo último aquí, en tu casita de YouTube que es mi casa, donde está lo más grande, con lo más grande.